Hola amigos, yo soy Shirnei, este es nuestro segundo video como youtubers desde la hermosa isla de Providencia. Hola amigos, mi nombre es Yuneidis. Bueno, aquí me encuentro en el puente de los enamorados, que fue construido por Fabio Huffington. Hay una leyenda que dice que si pasas debajo del puente besándote, van a durar por siempre. Anteriormente, los habitantes de Santa Catalina tenían que pasar en canoas o cuando la marea estaba baja, tenían que pasar en caballos. Hola amigos, mi nombre es Mayra Corfus. Hoy estoy en Santa Catalina, otra isla de nuestro archipiélago. Como ven, estoy en la estructura que hicieron nuestros isleños. I love que Lina. ¿Y ustedes aman a Santa Catalina? Hola, yo soy Nedelka. Como podemos ver, todas las casas de Santa Catalina y la Divina Providencia eran hechas de madera. Los colores de las casas de Providencia reflejan la alegría de nosotros los isleños. Hola, yo soy Lina. Desde cualquier parte de nuestra isla podrás ver hermosos paisajes. Los invitamos a visitarles. Hola, yo soy Isis. Hoy les vinimos a hablar sobre la cabeza de Morgan. Es una formación natural por la cual los isleños hicieron un homenaje en llamarlo así por el famoso pirata Henry Morgan. Y también podemos hacer diferentes actividades como snorkeling y hacer una caminata en la cabeza de Morgan. Y si estás de suerte te encuentras un tesoro. Y todo eso hace parte de nuestra hermosa Providencia, la cultura y todo lo que los rodea. La invitación es para que todos ustedes vengan y disfruten y pasen un rato agradable en familia, en amigos. Pero nunca se olviden de mantener nuestra isla muy limpia. Y recuerda, pasa la voz, tu opinión cuenta.